Los 274 kilómetros de litoral que tiene la región son la joya de la corona del turismo. Desde Águilas a San Pedro del Pinatar, nuestra costa encierra rincones únicos que durante estas horas se promocionan en Fitur. Contamos con un parque regional, un parque natural de las Salinas y Arenales de San Pedro con más de 850 hectáreas, en el que podemos disfrutar durante prácticamente todo el año de visitas guiadas, gratuitas, que nos permitan conocer toda la flora, la fauna. Uno de los buques insignia de la vela ligera del Mar Menor es el Club Náutico de Santiago de la Ribera, que cumple precisamente 100 años este 2018. Bueno, alrededor de estas infraestructuras hay un turismo de experiencia. 19 años de incursiones berbericas, sin duda una mayoría de edad suficiente y creo que nuestra labor y nuestro trabajo es sin duda expandirla a los cuatro vientos y decir que tenemos una gran fiesta, una gran fiesta diferente. El turismo de bienestar se abre paso. En Archena cuentan con un balneario único, pero a Fitur su ayuntamiento ha llevado más cosas. También un paquete de rutas culturales, deportivas incluso, con un paseo del río que tenemos bañado por el Segura de 7 kilómetros para hacer actividades deportivas, o una ruta cultural, la llamada de Vicente Medina, para conocer los personajes ilustres. 2018 sonará así más que nunca en Mula. Aquí viven su tamborada con entusiasmo, pero este año la localidad del noroeste acogerá también las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo. Son 22 localidades las que vienen el 9, 10 y 11 de marzo para disfrutar todos juntos en un fin de semana largo en la ciudad de Mula. Sus puertas ya están abiertas para el que quiera sumergirse en la solemnidad y la hondura de unos días de profunda fe. ¡Gracias!